Hola a todos majísimos, soy Kera y aquí os traigo un nuevo gameplay de Death for Death, perdón Y vamos por el tercer episodio, he cambiado de personaje porque no me gustaba ser Rochelle, la verdad Ahora soy un tío con clase, llevo traje Y nada, vamos a seguir donde lo dejamos la última vez Vamos a coger unas pistolitas Vale, 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 ya podemos salir Aquí hay un montón de zombies, hay que matarlos, voy a bajar el sonido un momento Audio, quitamos el volumen No, a lo mejor no todo, pero sí un poco Vale, ahora mejor Vamos a sumarnos por aquí un poco, vamos a matar a los que haya por aquí Ahí hay más zombies, ahí hay otro más Ahí eso, vale Ahí hay otro más Muere, muere, muere Ahí hay otro Perfecto Vamos a recargar, cogemos balas y salimos Dispuestos a matar a todo lo que se venga por delante Qué cantidad de cadáveres Uh, 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 esto de aquí no se han pipeado Venir, ayúdanme Cabo en todo Cabo en todo Jodios zombies por todos lados Muere Se coge el cóctel molotov, ¿dónde está el cóctel molotov? Ahí detrás Vale, oh Muere Pues vais a pillar Uy, 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 que me quemo yo Me quemo, me quemo, me quemo, me quemo Eh, tú, ¿dónde vas? Sin piernas Yo creo que vamos a tener que avanzar porque tampoco me puedo quedar aquí Lo siento, negro Eh, tampoco me puedo quedar por aquí Mucho tiempo Todos muertos Toma Quizá, de hecho, incluso debería Debería Eh, no, no, no Te has pasado tres pueblos Te has pasado tres pueblos Hijo puta Vale, morir todos Ups 200, coach Vale Venga, va Vamos para arriba, vamos para arriba Vamos a ir con la pistola un poco No, 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 no Con este no Pistola no No, no, no Ayúdanme Gracias Eh La linterna Pero aquí no veo la mierda, la verdad Venga, va Seguimos avanzando Ahí hay una bomba casera Ahí había un boomer Muere Adrenalina Vamos a cogerla ¿Dónde estaba la bomba casera? ¿No la han quitado estos? Ups Pues sí, no la han quitado Bueno, da igual Vamos a ir por aquí Vamos a coger esta pistola Para ir con dos pistolas ¡Oh! Esto sí que es un tank Pues... Dios ¿Y harán un hunter también? Vaya tela Nada Dos en dos Ahora un jockey Vamos a coger dos pipas Venga, va Vamos, chicos Sé que soy un poco malo Pero bueno Mi intención es lo que cuento ¿Vais a obligar a sacar la metralleta? De verdad Vamos, más que la metralleta El rifle Todos muertos Tú mueres Tú, ¿dónde vas? Espero encontrar balas pronto No Siento, pero Prefiero Aunque tenga menos balas Es mucho más lento Venga, va Esto sí lo quiero Sí, vamos para adelante No podemos pararnos ¡Oh, oh! Muerte, muerte ¡Eh! ¿Dónde vas? ¡Eh! ¡No, no, 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 no! Pobre Rochelle Muere, bicho Pero igual Yo no se dispara ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Eh! ¡Ayudadme, ¿no? Pero no me disparéis Eso solo lo puedo hacer yo Esto yo creo que es ir subiendo y bajando todo el rato Por lo que estoy viendo Mira, hay un boomer Matamos al boomer para que explota a sus compañeros Pues nada, recargamos todos Y yo creo que harás por aquí Hola 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 ¿Tiene nadie? Pues no Me han hecho entrar aquí para Recoger un arma cuerpo a cuerpo Que no quiero ¡Eh! No te pases ni un pelo, tío Si yo para adelante ¿Esto qué es? Una escopeta ¡Uf! 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 Venid aquí, tíos ¡Uf! ¡Uf! La hemos liado Espero que la witch No se enfade ¡Eh! No te enfades, ¿eh? Siguen viniendo por ahí, tío ¡Venga, va! Recargamos Me quedan 13 balas Eso es malo Voy a tomar un chuto de adrenalina ¡Y vas a mirar! ¡Ayúdanme! ¡Ayúdanme! Siempre que mato una jodida witch Acabo pillando Pero cosa mala Ahí está el pesado este Vamos a cambiar La 1 Por esta de aquí ¡Eh, eh, 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 tío! Se están pasando, ¿eh? Tú estás pillando Bueno, depende de cómo vaya el día Cura Rochelle Con un botiquín Mmm... No Lo siento Pero el botiquín es mío Ahí estamos ¡Joder, tío! ¡No me disparéis! ¡No ha sido tú! Cuando te he disparado ya a ti antes Vale Seguimos por aquí Aquí no hay nada Pues hay que ir por aquí, tío Venga, venga, va ¿Tengo que ir yo primero siempre o qué? No sé por dónde es Aquí hay un hacha No Hay que ir para allá Ah, no hay dónde vais Muere Hola Hola ¿Hay alguien por aquí? No Pues seguimos ¡Ey, hombre! ¿Qué tal? Eso, eso Matadlos Cubrimos las espaldas Tú, fuera Tú, fuera ¿Esto qué es? ¿No puedo tomar una Coca-Cola? No ¡Oh, oh, oh, oh! Vamos a ir a disfrutarlos un rato ¿Por qué no? Zombie Huaca He, 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 he ¿Si es por tu culpa? La hemos liado parda 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 Venga, va Cubridme Yo tanqueo Hostia puta ¿Dónde se apaga la alarma? Estoy pillando Cosa mala Dios Hay que desactivar la alarma La alarma está aquí, tranquilos ¿Dónde está la alarma? ¿Dónde está? ¿Esto? Eh, tío, ¿pero me seguís o qué? ¿Lo vi yo solo a dos lados? Muy bien ¿Dónde está la alarma? Por aquí ¿Para qué seguimos para arriba, digo yo? Sí, estamos para arriba Pues nada, vamos más para arriba No pasa nada Nosotros podemos Eh, te estás pasando ya, eh Vamos para arriba Sé que soy muy manco Ya lo he dicho antes Pero Creo que sé, también Tendría menos gracia, ¿no? ¿Qué pasa aquí de pro? Ah, soy el mejor jugando a Left 4 Deep Pues no Soy el mejor jugando a Left 4 Deep Y no soy el mejor jugando a nada Tomad por culo Tú, 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 tú Tío Tío ¿Qué os pasa ahí conmigo? Estoy pillando Cosa mala Todos muertos ¿Habéis cabreado? Tú, tío ¿Pero ayudarla? Vaya compañeros de palo Fíjate con los nombres que tenéis Tomad por culo todo Venga, venid más Venid más Venid más, cabrones Que alguien me cure No, no, se me llevan Se me llevan Ayúdenme Ayúdenme que muero Curadme Eh, tío, tío, tío ¿Pero qué os pasa hoy? Faga esa puta alarma Ya de una puta vez Dios, qué estrés No, no, no Eh, eh, eh Ahí estamos Esto es pa' mí Ya me curo yo, campeones Vosotros nada y nada Hala, curao Eh, no Eh, me lo llevo, por si Por si ¡Oh! Tío, tío, tío Oye, estoy pillando Tomad por culo ¿Quién quiere más? Tú Toma Tú Ja Qué majo Qué simpático Tío, estoy topotado Toda la espalda en pota Ahí Ah, va, va Pobre del culo No, tío Otra vez uno de esos Pegar a ese Si no me pegará a mí Hay que pegar a los pringados de atrás No, pegar a ese Ahí estamos Quiero que me coma más veces Tomad por culo Un spitter también, tío Joder Joder Joder, hermano Zorra, 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 zorra Zorra, 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 zorra Tomad por culo Ala Para arriba Oh, boomer Boomer, boomer, boomer Otro smoker, tío Esta partida Nos están dando pa'l pelo Ah, bueno Ya está aquí la salida Vamos, chicos Vamos, vamos Entrad, entrad Vamos a coger cosas antes de Yo quiero una K47 Quiero esto Esto es mío Y vale Pues ya estamos todos Pues nada Cerramos la puerta Esperad Esos dos querían entrar Pero no estaban invitados Nada Cerramos la puerta Pues nada, chicos Hasta aquí el gameplay de Del F4D de hoy Espero que os haya gustado Si queréis que siga subiendo este juego Ya sabéis Like, ayuda bastante Y comentad en el canal Que queréis Y si os gusta el canal Y queréis más vídeos Y más Más gameplays Y reviews Pues suscribiros Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!